Muchas personas, incluso las que asisten a templos religiosos y se autodenominan cristianas, tienen dudas sobre si existen o no demonios entre nosotros. Para muchos, Satanás y sus secuaces son figuras místicas, creadas por la imaginación popular solo para infundir miedo y evitar que la gente cometa ciertas actitudes que no son aprobadas por Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Según las Escrituras, el diablo es más real de lo que pensamos. Y quien nos lo asegura es Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, que vio de cerca lo que Satanás puede hacer en la vida de las personas aquí en la tierra. Léelo conmigo. Sed sobrios y velad. Vuestro enemigo, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primero, Pedro 5, 8. Sí, hermanos y hermanas, Satanás y sus demonios existen y están más cerca de lo que podemos imaginar. Sin embargo, este tema no se discute a menudo entre los cristianos. Tal vez porque dan miedo, algunas personas evitan el tema. La verdad es que la Biblia tiene mucho que decir sobre estas criaturas y el poder que pueden tener sobre las personas. Y antes de que podamos entender el poder de los demonios, primero debemos conocerlos. Muchas personas creen que un demonio es Satanás mismo, pero esto no es cierto. Un demonio es un ángel caído como Satanás. Son entidades espirituales creadas por Dios, pero que se rebelaron y pasaron a formar parte del ejército de Satanás. En este pasaje, Judas se refiere a los ángeles que se rebelaron contra Dios, es decir, los demonios. Se les acusa de abandonar el propósito para el que fueron creados, y alrededor de un tercio de ellos fueron expulsados del cielo junto con Satanás, Apocalipsis 12, 3, 4, quien hizo esto porque quería tener mayor autoridad que Dios. Y ahora que sabemos quiénes son los demonios, descubramos sus poderes según algunos pasajes bíblicos. 1. Los demonios pueden entrar en animales y humanos. Además de causar miedo, crear problemas y colocar trampas en nuestros caminos que nos llevan hacia abajo y nos alejan de la presencia de Dios, los demonios también pueden poseer los cuerpos de seres vivos. Hay un pasaje muy claro sobre esto en Marcos 5. La Biblia dice que después de que Jesús expulsó a una legión de demonios de un hombre, permitió que estos seres entraran en una piara de cerdos que estaba en una colina cercana a ese lugar. Esto es lo que dice, entonces Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. En una colina cercana, pasía una gran piara de cerdos. Los demonios suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que podamos entrar en ellos. Él les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. Una piara de unos dos mil cerdos se arrojó por el acantilado al mar y se ahogaron en él. Marcos 5, 9, 13. Puedes ver en este versículo que con el permiso de Dios, los demonios pueden entrar en los animales y controlarlos. Además, los demonios entran en los cuerpos de las personas. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas sobre la situación de María Magdalena, que estaba poseída por siete demonios. Jesús recorría las ciudades y predicaba la buena nueva del reino de Dios. Estaban con él los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. Como en estas dos situaciones, el enemigo sigue teniendo este poder. Por tanto, no podemos subestimarlo. Primero debemos aferrarnos al Señor, porque nada sucede sin su permiso. Dos, los demonios pueden causar enfermedades mentales. Pocas personas saben esto, pero los demonios pueden causar enfermedades mentales en las personas, así como muchas otras cosas malas. Y uno de los ejemplos más famosos de este poder maligno se cuenta también en Marcos 5, en la historia del demonio gadareno. Esto es lo que dice, cuando Jesús subió, un hombre con un espíritu inmundo salió de los sepulcros a su encuentro. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía detenerlo, ni siquiera las cadenas, pues muchas veces lo encadenaban de pies y manos, pero él rompía las cadenas y rompía las cadenas de sus piernas. Nadie era lo bastante fuerte para dominarle. Día y noche andaba gritando y cortándose con piedras entre los sepulcros y en los montes. Marcos 5, 2, 5. Esto demuestra que los demonios pueden hacernos actuar de una manera completamente diferente y extraña a la que estamos acostumbrados y así cambiar nuestra personalidad. El libro de Mateo también nos muestra otro ejemplo de esto. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Tiene convulsiones y sufre mucho. A menudo cae al fuego o al agua. Lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Jesús respondió, Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que aguantaros? Traedme al niño. Jesús reprendió al demonio, salió del niño y desde aquel momento quedó curado. Mateo 17, 14, 18. Pero hermanos y hermanas, prestad mucha atención a lo que voy a decir. Que Satanás y sus demonios puedan causar enfermedades mentales en las personas no significa que todas las personas con algún tipo de trastorno mental estén endemoniadas. Eso no tiene nada que ver. Estas personas son amadas y protegidas por Dios. Por desgracia, algunas personas malinterpretan estos pasajes bíblicos y acaban juzgando injustamente a las personas con discapacidad. Por favor, no lo hagas. 3. Los demonios pueden causar enfermedades físicas. Además de las enfermedades mentales, los demonios también son capaces de causar enfermedades físicas en los seres humanos. Esto incluye hacer a la gente muda, sorda, ciega y así sucesivamente. Esto es lo que dice la Biblia en Mateo 9. Cuando se iban, llevaron a Jesús a un hombre poseído por un demonio que no podía hablar. Cuando el demonio fue expulsado, el mudo comenzó a hablar. La gente se maravilló y dijo, Nunca han visto nada igual en Israel. Ahora mira lo que está escrito en Mateo 12. Le llevaron a un endemoniado que era ciego y mudo. Y Jesús lo curó para que pudiera hablar y ver. Mateo 12, 22 Jesús también habló de una mujer que sufría una deformidad física causada por un espíritu maligno. Mirando. He aquí una mujer que tenía un espíritu que la mantenía enferma desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Lucas 13, 11 Luego Lucas subraya que la mujer sufría a causa de Satanás. ¿No debería esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido presa durante 18 largos años, ser liberada de lo que la ataba en el día de reposo? Lucas 13, 16 ¿Te das cuenta de cómo los demonios tienen el poder de humillarnos y causarnos dolor físico y mental? Pero al igual que con el tema de los discapacitados mentales, no se puede decir que todos los impedimentos físicos sean obra del enemigo. Recuérdalo. 4 Los demonios pueden engañar a las naciones. Este es un poder que no todo el mundo conoce, pero es mucho más común de lo que pensamos. Por eso, en Apocalipsis 16, el apóstol Juan dio el siguiente mensaje. Vi tres espíritus inmundos, como ranas, que salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son demonios que realizan señales milagrosas. Van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14 Naciones enteras pueden ser destruidas por la influencia demoníaca. Y para ser honestos, ha habido muchas y hay muchas más. ¿Y cómo sucede esto? A través de la corrupción, las desigualdades sociales, el hambre, la codicia y todo lo malo que el enemigo siembra en los corazones de los gobernantes de estos países. Es importante que sepamos que siempre trabajarán juntos para lograr sus mayores objetivos. Por eso es tan importante que oremos por nuestro país y lo pongamos en las manos de Dios. Por eso la palabra nos dice, Qué feliz es la nación que tiene por Dios al Señor, el pueblo que ha elegido pertenecerle. El Señor mira desde el cielo y ve a toda la humanidad. Desde su trono observa a todos los habitantes de la tierra, el que forma el corazón de todos, el que sabe todo lo que hacen. Ningún rey se salva por el tamaño de su ejército. Ningún guerrero escapará por su gran fuerza. Salmos 33, 12, 16, 5. Los demonios pueden controlar a los incrédulos. Muchas personas que no han rendido verdaderamente sus vidas a Jesús no se preocupan por la existencia de los demonios, simplemente porque no creen que exista un mundo espiritual que afecte nuestra existencia aquí en la tierra. Sin embargo, la Biblia nos da ejemplos de incrédulos que fueron dañados e incluso utilizados por demonios. En Hechos 19 está escrito, Algunos de los judíos que expulsaban espíritus malignos trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados diciendo, En el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, os ordeno que salgáis a los siete hijos de Esceba, uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les respondió, Jesús, yo sé Pablo, yo sé quién eres, pero ¿quién eres tú? Entonces, el endemoniado saltó sobre ellos, los dominó y los golpeó tan violentamente que huyeron de la casa desnudos y heridos. Hechos 19, 13, 16 Toda persona es intrínsecamente buena porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando permite que el pecado entre en su corazón, se aleja de Dios. Isaías 59, 1, 3 Y se vuelve así vulnerable a las acciones del enemigo. El diablo utiliza a las personas que no buscan a Dios y que albergan malos sentimientos en su corazón. Ira, odio, rebelión, envidia, mentiras, adicciones y mucho más. Puede que no lo creamos, pero Satanás y sus demonios están detrás de todo esto. ¿Y por qué ocurre esto? En primer lugar, con el permiso de Dios, porque los demonios no hacen nada sin el permiso de Dios. Y en segundo lugar, porque las personas que planean el mal, que llevan el mal en sus corazones, están espiritualmente ciegas y no pueden ver la luz de Cristo en sus vidas. Por eso debemos orar por estas personas y clamar por la sangre de Jesús para que nos proteja de cualquiera que esté bajo la influencia de los demonios. Da miedo pensar que el mal tiene tanto poder, pero como cristianos no debemos temerle. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y puede exigir que los demonios nos abandonen inmediatamente. Por lo tanto, es importante que sigamos sus enseñanzas, creamos en su palabra y seamos fieles en todo para que podamos vencer a las fuerzas espirituales del mal que nos tientan. Debemos estar siempre atentos a las artimañas de Satanás y no subestimar nunca su poder, 2 Corintios 2.10.11. Pero recuerda siempre que Satanás no es todopoderoso. Ese poder pertenece solo a Dios. Desde que Jesús vino al mundo, el diablo ha hecho todo lo posible para impedir que se cumpliera la voluntad de Dios. Pero su plan se frustró cuando Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Si nos mantenemos firmes ante Él, seremos más que vencedores. ¡Gracias!